Hola, hola, te voy a presentar esta plancha a vapor. Es lo último que ha salido acá en Alemania y puedes usarla en diferentes calidad de telas, ¿no? Sintéticos, seda, algodón, lino. Vamos a ver cómo se usa. Por acá viene el agua. Ah, hay que ponerle agua a esta parte de acá. A ver. ¿Ves? Esa es la marca y ahí se le pone el agua. Mira. ¿Escuchas? Y bueno, para poder usarla cuando ya termina siempre hay que limpiarla porque acá se acumula el calcio. Y puede manchar la ropa. Siempre tienes que limpiarla de esa forma. Ahora está fría porque si la saco caliente suena horrible. Y hay que limpiarla siempre. Ahora te muestro cómo funciona. Entonces, ahora vamos a prenderlo. Por acá. ¿Ves? Y se programa para lo que tú quieras. Entonces vamos a ponerlo para... algodón. Cotton. Por acá se apaga y por acá se programa. ¿Ves? Para que el agua pase. Ahora siempre la plancha tiene que estar siempre en esta posición. ¿Ves? Mira. En esta posición. Ya está calentando. Y el agua va a pasar por la plancha. ¿Escuchas? Entonces... O también en esta posición. Nunca así. No. Se mal logra. Siempre tiene que estar así. O cuando estás dejando de puchar en esta posición. Vamos a ver. ¿Ves? Ya calentó. Ahora... Todavía le falta calentar un poquito. Pero... Con esto puedes incluso planchar así la ropa. Ternos. Abrigos. Es al vapor. Caliente un poquito más y te la muestro. A empezar a planchar. ¿Escuchas? ¿Escuchas? Va botando su vapor. Y te deja la ropa perfecta. Y... Cuídala. Que puede durar muchos años. Comparte un video. Suscríbete. Todos los días hago un vivo y un directo. ¡Escuchas! ¡Vamos! 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 Gracias.